Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a NickPlay, en esta ocasión vamos a hablar del drama Sisyphus, The Meat, este drama que comenzó a llegar con el capítulo número 1, este drama de ciencia ficción y vamos a hablar hoy del capítulo número 2. Comienza el capítulo con Taisul que encuentra la valija y al abrirla encuentra una llave, varias cosas, entre ellas la cámara de fotos de su hermano, ahí también encuentra un celular y vemos que cuando lo enciende recibe una llamada de un hombre misterioso que le pregunta si llegó bien, dónde cayó, si tiene la llave y qué número tiene en su brazo y como Taisul no lo sabe este hombre se da cuenta que este hombre no es Taisam y le corta la llamada. Cuando Taisul está volviendo lo llama Zumbok que vaya urgente a su casa y cuando llega está toda la policía porque sonó su alarma, vemos que le dice a la policía que al parecer no falta nada pero ve que hay un cuadro que está al revés de cómo lo dejó. Cuando ocurre en este cuadro en la pared está escrito que no busca a su hermano, morirá. Luego Taisul agarra el rollo de la cámara de fotos para revelarlo y cuando revela junto a Bakusun las fotos, ve fotos de él, de su hermano, una foto de él en una conferencia pero que esa conferencia recién serán dos días y hasta una foto con una mujer casándose pero que él ni la conoce. A la vez vemos a Taisul y a su Sohae vestidos para casarse, ella tiene un disparo en su estómago y vemos que se acercan unos hombres que le dicen que tienen que elegir entre ella o el mundo y le disparan. Ahí vemos que Sohae despierta y toma algo de aire y se acuerda que junto a su padre en el futuro no podían respirar el aire porque era tóxico. Ahí vemos que al lugar de comida donde entró la noche anterior Sohae van dos hombres que tratan de buscarla y aparece más gente con trajes de radiación y vemos que como está el dueño de la tienda ahí, vemos que hacen que parezca un suicidio y lo matan. Por su parte, Sohae quiere ir a Busan y le cambia ropa, le cambia por un boleto y más cosas a Zoom a cambio de que ya le va dando lo que va a salir en la lotería. Justo cae a la oficina de control y los acorralan pero Sohae vemos que pelea contra cinco hombres en la habitación, vemos que corre y salta de techo junto a Zoom y cuando es acorralada de nuevo se tira a un camión de basura que justo pasaba y escapa de la oficina de control. Entra Taizul, agarra las cenizas de su hermano y hace una prueba de ADN y da negativo como que las cenizas no son de su hermano. A la vez, Sohae y Sohae llegan con Taizul y vemos que éste los carga porque siempre están juntos y les dice si es que están saliendo juntos a lo que parece que sí. Vemos que Taizul va con Bangsun a su antiguo laboratorio a buscar una caja fuerte y cuando entra ve que no está y lo llama de nuevo al hombre pinterioso y le dice que él tiene la caja y que necesita la llave. Le confirma que su hermano está vivo y que son socios comerciales y vemos que justo cae el agente de oficina de control y este hombre le dice que tenga cuidado con ellos y que corra. Ahí Taizul vemos que hace como una bomba casera así cuando abren la puerta los de la oficina de control explotan pero cuando él está por escapar vemos que igual lo detienen. Vemos que lo llevan a la oficina de inmigrantes de ellos y el señor Wan le pregunta a Taizul por la maleta y lo amenaza con decirle a la prensa que él toma drogas píldoras para destruir su reputación y su empresa. A lo que vemos que Taizul igual no le dice nada y vemos que como le dice que no sabe nada vemos que despierta de la nada en su cama. El capítulo termina con Taizul y Bangsun yendo a la estación del tren para ir a Busan. En la misma estación va hacia Ojae con Zun para sacar un boleto también para ir a Busan pero en un tren más económico. Vemos que en un momento Zun se va al baño y de eso aprovecha a Sojae para irse pero antes le deja escrito en los números de la lotería o sea marcado para que él gane eso porque ella que le ayudó le está haciendo su favor y vemos que se va en el tren con Zun corriendo el tren pero ya es tarde. Y acá termina el capítulo número 2 de Sisyphus de Meet. Este drama que la verdad que me está gustando mucho porque tiene mucho de ciencia ficción, algo de viejas en el tiempo que me gusta a mí mucho el tema de los viejas en el tiempo. Me gusta como la acción que están manejando, Paisin Giesga está increíble como pelea y todas las escenas estuvieron brutales por los avances el próximo capítulo que ya se ve que está Seohae con Taizun, se ve que van a ser una buena combinación, un buen grupo. Me encantó ver esa imagen de ellos casándose, quiere decir que van a tener algo, que esta historia va a tener algo de amor se supone porque vemos que como es más acción y ciencia ficción quizás no tenía escenas de amor pero puede ser que sí. Aparte maneja un humor bastante tranquilo pero bastante lindo yo creo. Así que bueno me gustó este segundo capítulo, me pueden dejar abajo los comentarios si ya vieron el capítulo, qué opinan del mismo y qué esperan para la semana que viene en el capítulo 3 y 4. Así que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima en más Nickplay. ¡Chao!